¡Vamos, reduzcan, reduzcan mi tiempo! Muerta... Eso... ¡Vacabrón! ¡Vacabrón! ah qué buena madrid se le estoy arrimando a cabrón que me ponga rebelde y ni linda parte de eso más recuerdo sobrecarga ya lárguense todos ustedes y más recuerdo no simbol recuerdos primero bat y primero más recuerdo ah lo dejaste en serio y hubieras puesto ahí a lo mejor es un final alternativo o algo así porque me fui muy rápido a lo mejor era subirte tú o subir a bat y me subí así muy rápido hubiera a lo mejor hubiera cicado el cuerpo de bat request empanada mental y ya lo hubiera podido subir no sé el cerebro de 8 bits no pero no me doy la opción ah qué caray no puedo creer que no lo había salvado ni linda la niebla de la bastilla ha desaparecido ahora puedo ver con claridad memorais sensen los libros esos experimentos horribles todo está relacionado me siento obligada a poner fin a esta falsa utopía debo encontrar el cubo de concepción en la memópolis de charles carter ahí está la maldición sensen ahí se conserva y se nutre inmersa en el resplandor de cobalto de los servidores memorais nada me impedirá conseguirlo ni las máquinas asesinas ni los leepers balbuceantes ni el padre que no logro recordar la mayoría o menos no sí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, concentrémonos. Debes encontrar y acceder al puesto de seguridad central en Nemópolis. Gracias por ver el video. ¡Mierda! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Creo que lo sabía! ¿Qué era? ¡Esa mujer! ¡La conozco! ¡Es peligrosa! ¡Estuvo aquí antes! ¡No estaba! ¡Debemos detenerla! ¡Hay que detenerla ya! ¡Ahí! ¡Deténla! ¡Tenemos que evitar que... ¡Deténla! ¡Deténla ya! ¡Deténla! ¡Tres! ¡Loco indestructible! ¡Siempre elijo a los fáciles! Yo pensé que me pudiera poner a correr por este hueco, pero no. No, no hace falta... 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 Ya sé que me está fallando el combo, pero quiero ahorita salud Ahora que, hmm, bomba lógica, no, bueno, furia sensemos Ah, sobrevivió Uh, apenas que te ibas a hacer el combo completo Ay, no Ah, ha, ha, ha Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, tiene el campo de fuerza, es cierto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Aquí sí me afecta! ¡Listo, listo! El campo principal de seguridad en el piso 103, usa el montacargas para interceptarle. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es el 103, pero hacia abajo. ¡Guau! Lo mismo te digo, chatarra. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Te aplastaré con una mano. Tú no tienes de otra, ya nomás te queda una. ¡Ay, güey! 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 Esto es tu fin, maldito. Servir al sirviente, ok, que bien, porque estoy atorado aquí, ojo aviso, le estoy dando hacia abajo y que, que me muestras o que, la salida. No, nada más, me hace falta desbloquear todos los de ataque. ¿Qué? Unas escaleras, sí. Tiene que estar por aquí. Ay, crucé y creo que el bicho estaba atrás. Sí, creo que estaba del otro lado de la puerta. Fíjense que sí sirve obtener esas cosas porque te van desbloqueando más rápido lo de los combos. Vamos. 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 Adiós. Adiós. Indica. Adiós. 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 And... Adiós. Identificación, cuerpo de Tania Sadi. Destino, crematorio Dababla. ¿Cómo que error detectado? Identificación, componentes electrónicos. Destino, depósito de piezas de recambio. A ver, aquí hay otra cosa de estas. 5 entre la caja azul y las dos cajas acá. Ok, estamos en el 5. Por lo general están casi juntas. A lo mejor va a estar arriba esa cosa. No, ahí va a estar. Cajas azules, bien. ¡Ahí, güey! Por andar bobeando. Estúpidas cajas azules. ¡Geronimo! Rosel Bay se soltó en vez de subir, se quedó lo que quería. No, no, no. ¡Ahí va a estar. No, no, no. Le presioné a A para que brincara enfrente y no. Ok, brinca para acá, deslízate, suéltate, corre, dispara. ¿Qué onda con...? Nos atrabó. ¿Qué onda conmigo? Camina, cochinada, camina. Ok. Vamos, camina. Pues déjame bajar. Camina, 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 camina. A ver, suicidio, suicidio. Carajo. Como le gusta a este juego trollearme. Trunk. Y luego para acá. Y ahora si te mueves. Vamos. 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 Brinco, salto, hago chamaroma, ¿a qué? Ah, ok. 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 Ah, ok.